Esto es unas imágenes realizadas con un compañero fotógrafo que está presente, con Luis Alcóver, que está por aquí. Íbamos por la autovía en dirección Río Tinto y de repente, Luis, he visto una foto. Y Luis me dice, este hombre está loco, le dan unos ataques aquí en medio de la autovía, ¿qué va a hacer parar aquí? Intenté, pero no. Vimos un desvío, nos metimos por el desvío hasta llegar a este lugar. Lo que veis bajo en la base es un cultivo de esparragueras. Además, cuando te metes entre las esparragueras, descubres que no son tan densas como se ven desde fuera. Esto está hecho con un 70-200, comprimiendo la imagen para que la base sea homogénea, sea uniforme. Hemos comprimido la distancia. Cuando te acercabas a esparragueras, pues claro, una estaba plantada aquí, otra allí, otra allí. En la distancia las ves uniformes, pero cuando te acercas, cambiaba mucho el aspecto. Bueno, me guío por mi vista y me digo, no, más lejos y una focal más larga. Este es el primer resultado, que ya me gustó, pero es una foto documental. En este tipo de fotos siempre piensas, y si no fuera tan realista, ¿cambiaría mucho el aspecto? O sea, ¿llegaría a perder información para el espectador si no fuera tan realista la imagen? Yo creo que no. Yo creo que si va de color, porque la imagen va mucho de color y de valores tonales en los troncos estos claritos de los álamos, un efecto de borrosidad le podría venir bien. Ahora veremos más cosas de estas. Las he ido alternando para hablar de ellas. Bueno, pues el problema de la velocidad de obturación, que se olvidan de contarnos muchos fabricantes de estabilizadores, es que se dejan un factor fuera. Hay un factor que no nos hablan de él. Nos dicen, no, usted se compra un objetivo estabilizado, usted se mete aquí dentro, ¿qué va a hacer la foto? ¿A un octavo de segundo? No pasa nada. Usted le da el botón de estabilizador y la máquina que ello se pone en marcha y tiene usted la foto. ¿Y a un cuarto? Hombre, a un cuarto ya... Más difícil, pero casi seguro que sí. ¿Y a medio? ¿A medio segundo? ¿Tiene usted ya bastantes riesgos? ¿Y a dos segundos? Pues yo creo que ya no. Pero esto yo creo. O sea, que si pongo mi trípode la tengo y si no lo pongo, me la juego. Pues sí, básicamente es esto. Porque fijaos en qué factores son. La distancia al sujeto. No es lo mismo que yo esté a un palmo de una persona, a un palmo, con una foca en larga, haciéndole un macro del ojo, que cualquier movimiento mío es un terremoto en la imagen. Es decir, va a cambiar muchos milímetros la imagen. O una foto en la que el señor está a 50 metros y yo estoy con un 24 milímetros aquí y el señor parece que una mosca en el encuadre. El señor puede dar un salto que a un sesentavo de segundo está quieto, parece detenido. Entonces, la distancia al sujeto, la velocidad de movimiento de ese sujeto, la dirección del desplazamiento. No es lo mismo que una moto pase así, que me venga de frente. Y la focal empleada. O sea, son muchos factores a tener en cuenta. No es solamente, no, usted en una habitación oscura, sí, pero ¿a qué distancia estoy de las cosas en una habitación oscura? Si estoy en una habitación oscura, a un quince de abogado de segundo, haciendo un retrato muy cercano, no va a funcionar. No igual que si estuviera haciendo una habitación con un 24 milímetros abierta, la focal, y con lo más cercano a varios metros de mí. No, ahí no se va a apreciar el movimiento tanto como en esa proximidad. Bueno, si tuviera que hacer esa foto, ese ejemplo de la moto, imaginaos una moto que está bastante cerca, que viene de frente a 40 kilómetros por hora, pues no es lo mismo que venga de frente que en perpendicular. Imaginando que viene de frente, yo intentaría, bueno, coger un teleobjetivo, un 400 f2.8, imaginaos que estamos haciendo una prueba de una carrera de motos. Ajustaría el ISO hasta mi máximo, que es 800 ISO. Hasta ahí sé que mi cámara responde bien si la exposición es perfecta. Y trataría de llegar a una velocidad de obturación por encima del 2 milímetro de segundo. De esta forma, intentaría asegurar que la moto aparece estática. Si sucede en paralelo, en paralelo ya no viene de frente, ya es en paralelo, con un 500 abo de segundo yo ya me conformaba. A 40 kilómetros por hora tienes muchas posibilidades de que esa imagen salga quieta, si tú estás estable, por supuesto. Y si la moto además aparece pequeña en el encuadre, que no está llenando el encuadre, todavía podemos bajar más. O sea, fijaos cómo varía la velocidad de obturación según mi distancia al sujeto, según la focal y según el tamaño del sujeto en la foto. Esta es la misma foto que la anterior. Ya estamos jugando con el movimiento. Cuando decido que los valores de la foto no es el documental, sino el color que había en la escena, pues me voy a saltar el realismo. Voy a cerrar diafragma, voy a poner F22 con el 70-200, lo voy a coger a mano, voy a poner un ISO muy bajo, que puedo ajustar a ISO 50, ajusto ISO 50, y me da aproximadamente dos segundos de tiempo de exposición. Dos segundos sin trípode, pues ya sabemos lo que va a pasar. Lo que sucede es que yo lo sabía. Es decir, es un efecto buscado. En este caso lo que he buscado es hacer un paneo, un tilt, un movimiento vertical. Y entonces los troncos no se han apartado de su eje y se consigue esa borrosidad de movimiento. Bueno, me gustó, pero yo quería más. Es decir, estas ya sabía hacerlas. Iba buscando un efecto distinto. Y de esto puede dar fe Luis. Es decir, esto no fue casual. Yo iba buscando esto, lo que conseguí al final del todo. La veremos después la imagen. Iba buscando un efecto pictórico. Iba buscando unos brochazos que no existen en fotografía. Buscaba crearlos yo con el movimiento. Con un movimiento circular y un poco inclinado. Crear unos brochazos de forma que aquello pareciera un cuadro. Esa era mi obsesión desde que vi el paisaje. Bueno, esto es todo lo contrario de tener el movimiento. Esto es crearlo tú. Lo has creado tú. Aquello no se movía. Lo has creado tú a cosa hecha. Entonces, de tener un momento, de tener esa moto en movimiento, de tener un puma saltando, de tener un pez que salta del agua, un delfín que emerge de las aguas, genera imágenes espectaculares. Estás congelando algo que el ojo no ve, no aprecia. Esos detalles de las gotas en el aire, el gesto del animal, de los músculos, de la fuerza. Pues esto, el ojo no lo ve. Entonces, esas imágenes siempre son espectaculares, muy atractivas visualmente. Tanto como las otras. Tanto como ese efecto pictórico sorprendente de decir, pero esto es una foto. ¿Qué es esto? Para ejercitarnos con las velocidades de obturación, lo ideal es empezar con el agua, que tiene un movimiento lento, en un río, en un mar, y empezar a bajar de un quinceavo de segundo hacia abajo. Por un lado, vamos a conocer los límites de nuestra cámara. Imaginad que vuestra cámara, el ISO equivalente, el ISO mínimo, el óptimo, en relación a calidad de señal, es ISO 200. Y no podéis bajar de ahí. Tenéis un problema. Si estáis en el mar, en un día nublado claro, con un mínimo ISO 200, no vais a conseguir bajar a un octavo de segundo. Necesitaréis ayuda externa. Necesitaréis un filtro de densidad neutra, que al ponerlo delante, reste luz, haga como si fuera una ampliación de diafragma, por entendernos, o una ampliación de ISO hacia abajo, de forma que reste luz a la escena. Y podamos obtener velocidades muy lentas, dos segundos, cuatro segundos. Estos filtros son muy útiles. Yo recomiendo siempre llevar un par de ellos a la mochila. Uno de cuatro diafragmas, por ejemplo, y otro de hasta diez. De esta forma, en un día nublado, podemos tener como un amanecer perpetuo. Jugando con el balance un poquito. Los días nublados, sabéis que no se distinguen porque hay un color excepcional en el cielo, salvo que sean nubes dispersas. Pero un día nublado, encapotado, no va a haber un cambio en las condiciones de iluminación. Durante todo el día tenéis una luz regular desde que amanece hasta que anochece. Es un potencial enorme explorar. El único impedimento suele ser la intensidad de luz. Y aquí es cuando el filtro de densidad neutra hay que hacerlo servir, hay que hacerlo actuar. Entonces descubriréis que a lo mejor no lo habéis hecho hasta ese momento, que a partir de dos segundos, cuatro segundos, el agua se transforma en líneas. Ese agua que vosotros veis con espuma, con detalle, se va a convertir en líneas desdibujadas. Un poco como la foto que habéis visto de la chopera. Los troncos ya no están bien perfilados y se mueven. Hay líneas. Y si pasáis a 20 segundos, resulta que ya no se ven ni siquiera las líneas. Es una sedosidad, como todo se está moviendo. Es una deformación, una cosa más o menos uniforme y sedosa, un aspecto sedoso. Y si llegáis a los dos minutos, descubriréis que es una bruma de la cual incluso se puede ver a través de ella que hay debajo del mar, que hay piedras ahí. Bueno, yo os recomiendo que lo practiquéis desde luego. Esta es la que yo iba buscando. Este es el movimiento circular del objetivo. Hice unas 200 imágenes para obtener esta. Y me declaro absolutamente incapaz de repetirla. Es decir, he intentado emular este tipo de efecto de brocha o de pincel o de trazo en la imagen sin conseguirlo varias veces. Es muy frustrante. Sé que cuando menos me lo espere, pues haré otra y diré, oh, pero ¿y esto por qué tiene que ser aleatorio? Bueno, pues esta es la lucha, ¿no? Hasta que consigas un poco la técnica de cómo hacerlo. Pero bueno, no creo que pierda información. Es decir, a lo que voy hablando de fotógrafo a fotógrafos es, para mí no ha perdido la imagen. Ha ganado en estética y realmente transmite lo mismo que transmitía. Sigo viendo los árboles, sigo viendo el color bajo y además he añadido un efecto estético. Luego ya cada uno que diga a alguien que le parecerá que la mejor es la primera o la segunda. A mí yo iba buscando la última. Aquí esta tabla nos habla un poco de vamos a eliminar la subjetividad del movimiento. Entonces, un sujeto que se desplace a tantos metros por segundo ocupando tanto tamaño en el encuadre, pues estas velocidades de obturación se supone que las detiene. Esto se ha sacado de un libro muy antiguo de fotografía de unos cazadores de imágenes franceses. Digo cazadores de imágenes, pues se llamaba así el libro. Y bueno, pues me pareció adecuado. Ellos experimentaron con película, con sensores lo mismo. Estamos hablando de velocidades y de obturación y movimiento. O sea, que sigue siendo al principio es el mismo. Y me pareció adecuado. Esto lo tendréis para descargarlo en el PDF, claro. En el PDF todas las tablas, todo esto lo encontraréis. Y me pareció adecuado. Y me pareció adecuado.